A partir del día 2 de enero, que fue la publicación de la misma, y después de manera de programar día 3, 4, 5 y hasta día 6, la presentación de las planillas para que se pudieran registrar con todos los documentos que en la misma convocatoria se mencionan, los cuales se presentaban hasta el día de ayer, ya tengo el dato, ya al cierre, insisto, el día de ayer, se registraron 97 planillas. Vale la pena hacer un comparativo de lo que hace 3 años, el anterior previsito, se registraron 128 planillas. A diferencia del día de hoy, que fueron 97 sin un solo incidente, atendidos siempre con todo el respeto por todos los protocolos de sanidad, y por supuesto, observando en todo momento lo que la convocatoria nos exige. Debo aclarar que de estas 97, en una, digamos, un porcentaje, casi casi el 70%, se encuentran todavía con detalles por su salario, y otro, digamos, en 34 de las 97 están completas las planillas, es decir, todos los documentos que se les solicitan para que puedan registrarse, son 10 puntos, si quieren en su momento lo podemos, también lo podemos comentar porque es importante, ellos están obligados a presentar por cada uno de los miembros, los documentos, tanto los publicarios como los imprentes, documentos como carta de vecindad, para cualquier simple sublime, constancia de nuevas noticias penales, por cada suerte del nacimiento, y en fin, una serie de documentos que tienen que presentar. En el registro del día de ayer, se registraron 97 planillas. Vale la pena hacer un comparativo de lo que hace tres años, en el anterior visito, se registraron 128 planillas. A diferencia del día de hoy, recuerdo 97, sin un solo incidente, atendidos siempre con todo el respeto, con todos los protocolos de sanidad, y por supuesto, observando en todo momento, lo que la publicación nos exige. Gracias.